Cuando Cuando cierras la puerta, pones el cerrojo y tiras la llave Me atrapa el silencio si miro a tus ojos y me pides que te ame Es todo un ritual tu desvestir y al verte desnudo frente a mi Pierdo la razón, no me puedo resistir Cuando abres tus brazos y dejas mis manos recorrer por tu cuerpo Me siento indecisa si acaricio en lo alto, en lo bajo o más adentro Es una locura sentirte así, sentir que contigo puedo vivir Decirte al oído que contigo y sin ti Me muero cuando me amas Me muero cuando me llevas al cielo Y me traes de regreso enredada en tu cuerpo Me muero cuando me excitas Me muero cuando te pido que quiero Llegar al final de este ir y venir Sabes que me muero Tu vaciatera boricua mi amor Y este mambo es, mira, pa' que te jales Cuando abres tus brazos y dejas mis manos recorrer por tu cuerpo Me siento indecisa si acaricio en lo alto, en lo bajo o más adentro Es una locura sentirte así, sentir que contigo puedo vivir Decirte al oído que contigo y sin ti Me muero cuando me amas Me muero cuando me llevas al cielo Y me traes de regreso enredada en tu cuerpo Me muero cuando me excitas Me muero cuando te pido que quiero Llegar al final de este ir y venir Y sabes que me muero Me muero cuando te pido que quiero